muy buenas tardes para todos gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de develando las escrituras alba como estamos muy pero muy bien muy bendecidos felices de poder estar nuevamente en este programa para estar con todos ustedes con nuestro dios y compartir las buenas nuevas que el señor tiene así es y alba de qué forma se pueden comunicar con nosotros bueno como siempre les decimos al inicio del programa se pueden comunicar con nosotros a través del facebook nos buscan en nuestras voces en el desierto de la misma manera si lo hacen en youtube nuestras voces en el desierto cuando estás ahí en youtube dale like o compartir perdón dale clic a la campanita en youtube y por supuesto cuando estás en facebook y en youtube dale like o me gusta compartir o ser para que muchas personas puedan tener acceso al vídeo y a los conocimientos que nuestro dios quiere impartir a través del mismo y la otra forma de comunicarse con nosotros daniel es a través del whatsapp es el más 1801 499 1334 y a través de cualquiera de estos tres medios pueden hacernos llegar sus preguntas o sus dudas este respecto a los programas que hemos emitido con anticipación y también nos pueden hacer llegar el hecho de que si alguien quiere saber cuál es el plan que dios tiene para su vida bueno díganos que le gustaría saber cuál es el plan que dios tiene para su vida y con muchísimo gusto sin importar de la parte del planeta tierra donde se encuentre nosotros le vamos a hacer llegar los materiales así es si desean estudiar la biblia lo que sea no importa en cualquier parte allí te comunica con nosotros si podemos hacerte llegar el estudio o podemos hacerlo vía internet también exacto como estás haciendo en este momento para algunas personas digo que a través de zoom es que a través de zoom lo estamos haciendo también entonces digo se puede tenemos que aprovechar todos estos beneficios que tenemos hoy día verdad las comunicaciones que tenemos hoy día justamente para cara a cara no importa la hora es más si nosotros como nos ha pasado tenemos que acomodar nuestros horarios y demás es un placer hacerlo para que tú puedas tener entonces el conocimiento el acceso a lo que la palabra de nuestro dios dice así es verdad y hablando de la palabra ya tienes tu biblia allí ya deben tener yo la mía ya la tengo acá ok ya está ya está porque justamente como siempre decimos por favor no se queden con lo que digamos las personas vaya y busque por usted mismo investigue investigue qué es lo que dice la palabra de dios no se quede con lo que le digan aunque citen los versículos de memoria usted vaya y lee compruebe si es así verdaderamente lo que dice así es comenzamos el estudio antes de eso obviamente vamos a recordar a nuestros amigos de que estamos viendo las parábolas de jesús verdad terminamos con una más el jueves pasado y estamos iniciando una nueva y estamos en el libro de lucas de lucas el capítulo 18 libro de lucas pero antes de abrir la boca no hay nada mejor que pedirle a nuestro dios que la abra por nosotros así es así es bendito padre gracias por haber estado junto a nosotros y gracias porque sabemos que usted nos cuida en cada momento permita padre ahora que podamos estudiar de su palabra que podamos aprender y que usted sea nuestro maestro hoy en su precioso nombre así que nos vamos rapidito al lucas el libro de lucas así es mateo marcos lucas capítulo 18 recuerda si eres no tienes mucho manejo de la palabra de dios mucho manejo de la biblia te contamos que el número grandote es el capítulo y el versículo son los números chiquititos que aparecen al inicio de cada este párrafo allí verdad y hoy vamos a estar hablando de una parábola que está en lucas capítulo 18 que versículo versículo 9 al 14 correcto si te animas a leerlo por favor muy bien en la versión que yo estoy leyendo la versión popular tiene el subtítulo de la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos o el publicano en este caso exacto jesús contó esta otra parábola para algunos que creyéndose buenos despreciaban a los demás dos hombres fueron al templo oral el uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para roma el fariseo de pie oraba así oh dios te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones malvados y adúlteros y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo sin eco se golpeaba el pecho decía oh dios ten compasión de mí que soy pecador les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por dios pero el fariseo no porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido muy interesante todo lo que dice allí pero vamos a empezar a analizarlo como hacemos en cada programa y vemos que tenemos determinados personajes habla del fariseo y el publicano o cobrador de impuestos como dice tu versión allí y encontramos algo aquí en su palabra de que el fariseo vamos un poquito historia primero quizás los fariseos también eran populares en esa época por sus estrictas posiciones éticas y religiosas exacto exacto el fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas y se veía a otras personas y él se comparaba así y se consideraba bueno justo ante dios y mejor que las otras personas o sea su orgullo era muy grande exacto y como 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 el señor jesucristo trae eso a escena verdad a través de esta parábola así es y o sea todo se su orgullo era grande y debido a las buenas obras que ellos realizaban ok también vemos que el fariseo tenía muchas 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 cosas muy interesantes por ejemplo y cosas en común ambos eran hombres o sea el fariseo y el publicano correcto que tenían cosas hombres tenían cosas en común subieron al templo a orar como allí tú leías así es al principio dice dos hombres fueron al templo a orar estaban de pie y ambos oraron comenzando su oración de la misma manera correcto dice o dios o dios ok pero también se advierten varias diferencias algunas ya habíamos visto perfecto es interesante verdad digo que el señor hace estas comparaciones así no digo como los pone a los dos en el mismo terreno así es verdad entonces los pone en la misma línea de igualdad y después vamos a ver cómo se comporta uno y cómo se comporta el otro así es verdad pero los dos los ponen igual y los dos tienen acceso a dios a través de la oración o sea los dos son religiosos los dos están en el templo y el fariseo obviamente de por sí ya se consideraba que poco más que el templo era su lugar el publicano va al templo por necesidad así es distinto y que lo iba a mencionar más adelante pero los dos son judíos correcto no es que uno sea no judío y el otro judío no los dos eran judíos los dos vamos a decir del pueblo escogido de dios correcto pero había diferencias dentro de desgraciadamente la sociedad en ese tiempo al igual que hoy día también estaba dividida en estratos o castas sociales así es donde los fariseos eran los que estaban básicamente en el templo y diríamos verdad los sacerdotes de los oficiales de iglesia se consideraban superiores al resto del pueblo y el publicano como tú muy bien decía se hubiera un judío pero no apreciado por sus congéneres verdad porque el publicano cobraba impuestos para roma y roma era el país el poder que estaba dirigiendo dirigiendo este pueblo también el fariseo como estamos hablando no aceptaba que era pecador no la oración no se ve que y por lo tanto no necesitaba de la misericordia de dios exacto y ahí ya estamos yendo por mal camino exacto entonces está jesús está allí ahora con esta parábola y se la dirige vamos a ir al fariseo y al publicano a unos que confiaban de sí mismo como como justos como decían que sí y menospreciaban a los otros como en el fariseo sí y el fariseo sube el templo a adorar no porque sentía vamos a decir la necesidad la necesidad porque era un pecador sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas wow que tremendo o sea decir aquí miren aquí estoy yo aquí vine al templo aquí vine a orar y se paraba allí en el medio en forma orgullosa dice bien clarito el fariseo de pie oraba así oh dios te doy gracias porque no soy como los demás eso ya de por sí esa frase es tremenda sí verdad pero uno de repente puede decir te doy gracias porque no soy como los demás pero de qué estamos hablando si somos todos seres humanos todos pecadores todos destituidos de la gloria de dios entonces que tenía para jactarse todavía la hace peor por dice que son ladrones malvados y adúlteros así pero como si eso no alcanzará el orgullo del fariseo todavía lo lleva a decir y él y eso obviamente ese orgullo se traduce entre desprecio porque yo me considero mejor y para que yo me considere mejor porque a ti te estoy considerando menos lamentablemente o sea para que yo te me vea por arriba quiere decir que te estoy viendo a ti abajo así así me elevado y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos así es fíjate hasta qué punto que él entra al templo y se fija que hay un cobrador de impuestos y que eran mal vistos en esa época también por supuesto fíjate que que debo haber pensado éste está está ensuciando la santidad del templo es un pecador es un pecador que roba al pueblo exacto exacto es tremendo y el fariseo considera su culto como un acto vamos a decir de mérito para o sea de mérito que lo recomendará a dios muy interesante y al mismo tiempo su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad claro porque que lo ve de afuera igual mira que consagrado que consagrado está orando fue al templo que observador de las cosas de dios y también espera asegurarse el favor de dios y del hombre de los dos lados por supuesto y su culto es impulsado por el interés propio él quiere o sea es mi interés para que me vean para lucirme etcétera el orgullo es el centro de su vida indudable en cambio el publicano el cobrador de impuestos no se comparaba con otras personas sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley él reconocía que era un pecador y no y trataba de pasar desapercibido quizás cuando entraba a la iglesia me gustó eso que dijiste a la luz de la ley y acá tenemos algo que va a funcionar muy bien ya tenemos algo que nos va a ayudar a entender lo que es la ley verdad y es justamente este espejo entonces en el espejo lo que nosotros hacemos es ver nuestra imagen el espejo nos muestra bueno si estoy despeinado si no estoy despeinado verdad si tengo alguna mancha lo que sea eso es lo que nos muestra y él la ley es eso es un espejo en el cual nosotros nos reflejamos y vemos a ver bueno que hay acá dice tal cosa que dice tal otra y yo me empiezo a reflejar y empiezo a darme cuenta de que de que lo que está pasando que un momentito digo acá hay hay cosas que no están de acuerdo o sea hay manchas en mi vida me muestra la ley verdad así es y se consideraba como dije pecador y se veía indigno de acudir a la presencia de dios claro es que cuando vos te ves a ti mismo a través de la ley no encontrarás que estás tan sucio que estás sos tan pecador que estás fuera de poder alcanzar estar en la presencia de dios y se necesita él se veía y necesitaba la misericordia de dios claro claro exactamente y como dije entonces los publicanos o corredores de impuestos eran despreciados tanto política como moralmente si lo hemos visto en parábolas anteriores que hemos analizado y recaudaban impuestos para los romanos como lo dijimos hace un momento pero extorsionaban por encima de lo que tenían derecho a cobrar recordamos un publicano muy conocido bajito de estatura saqueo saqueo exactamente saqueo digo y era bien sabido de las actividades de saqueo y todavía a mí me encanta porque cuando jesucristo va a pasar un rato a la casa de saqueo como que saqueo se siente impresionado por eso es movido por la presencia de cristo es movido por 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 ese accionar que es imposible que tú estés frente al señor jesucristo y que que no te mueva y que te muestre como sos evidentemente que le mostró y saqueo dice bueno si yo si he robado a alguien si he defraudado a alguien él sabía que lo había hecho él sabía que lo había hecho pero dice y ahí donde viene la parte de que jesús toca su corazón se lo devuelvo cuadruplicado o sea después de que saqueo tienen encuentro con jesús termina pobre así es porque entregó todo termina pobre porque volver verdad de todo lo que había robado pero no sólo lo que había robado sino que lo multiplicó por cuatro o sea si saqueo vos te había robado un dólar llegó el momento de devolverte te iba a dar cuatro dólares si te das cuenta y eso bueno si le empezamos a agregar cero se hace más grande la cifra no sé pero digo eso era lo que hacía justamente este tipo de personas estos publicanos se hacían eso y por eso que la gente no lo quería así es porque les robaban a su propio pueblo para darles a los del bando contrario los romanos y alba tanto el fariseo como el publicano eran pecadores ante dios y ante la ley y por lo tanto ambos estaban bajo condenación por supuesto por supuesto y los fariseos vamos a demandan perfección de los demás quieren que los demás sean perfectos y si porque no entienden si porque no entienden que el quebrantar en un solo punto ya quebrantaban toda la ley y porque a su vez vamos a decir tienen un alto concepto de sí mismos exacto exacto y como dijimos los publicanos eran considerados como traidores a la iglesia apóstatas y entre los más viles del pueblo de dios y está lleno de alabanza propia también lo que denota en su apariencia en su forma de andar y en su forma de orar sí y si vamos alba al libro de isaías vamos a buscarlo por aquí tú buscate el libro de isaías que yo mientras tengo el libro de santiago en el capítulo 1 casi al final del libro de santiago verdad dice que en el versículo 26 dice si alguno se cree religioso pero no sabe poner freno a su lengua se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada o sea es evidente que el fariseo no sabe poner freno a su lengua porque delante de dios mismo está diciendo un montón de disparates verdad así es si vamos al libro de isaías como dije alba capítulo 65 y en el verso 5 allí nos dice que dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú estos son humo en mi furor fuego que arde todo el día pero allí la primera parte la más importante dice estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú fíjate lo que dice santiago versículo 1 a 4 dice ustedes hermanos míos que creen nuestro glorioso señor jesucristo no deben hacer diferencia entre una persona y otra supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa y lo atienden bien y le dicen siéntate aquí es un buen lugar y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a éste le dice tú quédate allá de pie o siéntate ahí en el suelo entonces ya están haciendo distinción entre ustedes mismos y juzgando con mala intención lamentable es exactamente lo que está haciendo el fariseo así es verdad ahora lo que dice el señor jesucristo a través de santiago en el versículo 5 es impactante queridos hermanos míos oigan esto dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que él les ha prometido a los que le aman ustedes en cambio los humillan dice el versículo 6 el concepto que cada uno tenía de sí mismo era diferente totalmente total el fariseo usa varias veces el pronombre yo el orgullo estaba presente sacando a relucir su ego mientras el publicano se consideraba se consideraba necesitado de la gracia divina exactamente el uno presentó sus méritos notables el otro solamente se consideró un pecador así es que es como debíamos actuar muchos de nosotros al ser un pecador aun cuando ambos oraban de pie la actitud era distinta el fariseo se mostraba erguido orgulloso altanero mientras el publicano estaba lejos no sé más humilde más humilde y no se consideraba digno de estar ante la presencia de dios allí en la iglesia exactamente era indigno de estar ante la presencia de dios pero necesitado de la presencia de dios y yo quería complementar un poquito lo que tú estás diciendo daniel con lo que dice este mismo libro de santiago verdad dice allí en el versículo 8 ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema tal como dice la escritura ama a tu prójimo como a ti mismo pero si hacen diferencia entre una persona y otra cometen pecado y son culpables ante la ley de dios porque si una persona obedece toda la ley pero falla en un solo mandato resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley wow así es wow y dice pero versículo 13 los que no han tenido compasión de otros sin compasión serán también juzgados pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio impresionante porque el fariseo de acá no tiene compasión ninguna contrario lo está despreciando lo pobre ya de por sí se sentía pecador se sentía inmerecedor de estar ante la presencia de dios se sentía lo más bajo del mundo y yo me imagino porque en el templo digo las voces se escuchaban cuando oraban en voz alta así es entonces yo me imagino pobrecito el fariseo digo el publicano cuando escuchó las palabras que el fariseo decía y te agradezco porque no soy como ese publicano que está ahí como se debe de haber sentido así es la peor porquería exactamente ya de por sí se sentía horrible sí verdad este pero ahora se siente peor todavía así es y sin embargo acá el señor es bien clarito cuidado con hacer diferencia cuidado seguimos con la parábola en el versículo 11 dice allí el fariseo puesto en pie hay una palabra clave allí oraba consigo mismo de esa de esta manera oraba consigo mismo o sea hablaba para él mismo no le hablaba a dios no se comunicaba con dios era para sí mismo o sea él lo único que estaba haciendo era escuchar su propia voz se estaba alabando era 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 una forma encubierta así es encubierta de darse el avance a sí mismo nada más pero fue al templo así es empieza la oración con odios odios pero puede ser te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano exacto exacto y todavía después hablaba consigo mismo así es realmente trágico allí juzga exactamente su carácter comparándolo con el santo carácter de dios exacto o sea y su mente se vuelve vamos a decir orgullosa y este creo que es el secreto o sea para no caer en eso no ser tan orgulloso y que no sea por satisfacción propia es que vamos a ser realista de que nos podemos enorgullecer como cristianos de nada de nada de nada porque todos somos pecadores primero que todos somos pecadores no somos capaces como dice el mismo antiguo testamento de añadir a nuestra estatura un codo por más que lo intentemos no somos capaces de auto limpiarnos de nuestra vida pecaminosa no somos capaces ni siquiera de hacer de que nuestro corazón lata o sea no hay nada que nosotros mismos podamos generar que lo cual podamos decir ah pero yo lo hice no no hay nada porque todo depende de dios absolutamente todo depende de dios entonces yo no me puedo enorgullecer de nada no me puedo subir el escalón para enorgullecer y ni que hablar de compararme con los demás que me voy a comparar y sigue siendo orgulloso alba versículo 12 ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano seguía con el yo no solo sigue con el yo sino que se está auto engañando porque dice yo estoy cumpliendo con lo que tú pediste te estoy dando el diezmo que ese es el 10% que habla te estoy dando el diezmo ayuno dos veces a la semana vengo al templo me comporto correctamente pero son todas obras que él está haciendo para ganar a dios ganar la aprobación de dios para tener ese lugar en el cielo es evidente que no conoce a dios así es está en el templo le ora a dios pero a un dios que no conoce que cree que la salvación es por obra o sea no está buscando la semejanza de carácter divino no 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 o sea ni un corazón lleno de amor y misericordia él no está buscando nada de eso no 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 para nada él lo que está buscando es la aprobación y tener un lugar después en el reino y estás a este fecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa exacto me encanta eso que dice justamente mi autora favorita como le digo yo así es ¿verdad? dice también o sea su justicia es la suya propia y o sea y el fruto de sus propias obras claro claro exactamente o sea él sigue juzgándose de una forma humana o sea orgullosa totalmente equivocada mira lo que dice Santiago respecto al orgullo del capítulo 4 versículo 16 en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo así es y todo lo que es malo es pecado punto así es Salom y cualquiera que confíe en que es justo desprecia a los demás como en este caso claro indudable así como el fariseo se juzga también comparándose con los demás hombres juzga a otros comparándolo consigo mismo claro porque él tiene su propia regla sí o sea lo que yo hago es lo correcto y si tú no encajas en ese patrón entonces es incorrecto es incorrecto ahí está así es pero él establece sus propias reglas pero no está yendo de acuerdo a las reglas de Dios no para nada y condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios claro claro si no te moldas a mi patrón y así se está manifestando el mismo espíritu de Satanás también en la vida por supuesto y en nosotros también por supuesto el acusador de los hermanos como también se le dice así es y con ese espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios como uno puede ponerse en comunión con Dios si está con ese orgullo y con esa forma de atacar a los demás en vez de ayudarlo y acompañarlo sabes que para que Dios pueda estar en el corazón de una persona primero tiene que vaciarlo o sea la palabra de Dios es bien clara no se puede servir a dos señores porque vas a amar a uno y a odiar al otro entonces en este caso él se ama tanto a sí mismo que él no puede amar al otro señor que es Dios así es no hay lugar para Dios en esa vida no, para nada así como alguien dice allí en internet Alba, la falta de humildad trae la pérdida de la bendición por supuesto por supuesto clarito, clarito como está allí totalmente de acuerdo por el mismo hecho, ¿verdad? el único que puede bendecir es Dios pero si tu corazón está tan cargado de ti mismo tan cargado de tu orgullo que no hay lugar para Dios entonces no hay lugar para bendición ¿y de qué forma Alba piensas tú de que ese fariseo vuelve a su casa? veamos dos ópticas la que el fariseo cree que es la forma en que volvió ahí está y la que realmente volvió a los ojos de Dios ¿verdad? vuelve lo que él ve vuelve perfecto alabó a Dios oró habló con él todo bien pero la realidad exacto vacío yo me lo imagino que él debe tener el concepto de Dios como una persona vino cuando se marca ¿sí? entonces fui al templo punto muy bien hablé con Dios punto me estoy comportando bien punto a mi favor doy diezmo punto a mi favor la otra ayuno dos veces por encima punto a mi favor uno más uno ok aprobado aprobado tengo todos los puntos no falle en nada así es entonces me voy contento a casa así es sin embargo la otra óptica dice algo muy diferente digo porque una cosa es como él se vio a sí mismo y otra cosa es como lo vio Dios y ahí viene el problema ahí viene el problema así es y qué pasa con el publicano porque también tiene dos ópticas tiene dos ópticas también ok el fariseo como dijimos hace un momento Alba era judío era miembro de la iglesia sí sí era del pueblo escogido de Dios sí sí y no se trataba de un pagano o un gentil porque también estaban ellos allí sin embargo estaba desprovisto de la bendición divina exactamente y a pesar de sus buenas obras entre comillas esas obras eran egoístas y eran motivadas por un principio de origen o sea no eran motivadas por un principio de origen celestial no no estaban centradas en sí mismo todas las obras ahí está en un interés propio y el fariseo Alba no se compró no se comp vamos a decir no comprendía o quizás peor aún no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado el fariseo no el fariseo no así es pero Daniel ¿qué hay del cobrador de impuestos del publicano? porque ya vimos las dos ópticas que tenía el fariseo ¿verdad? pero acá en el cobrador de impuestos dice algo muy importante en el versículo 14 así es os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y en mi versión le dice así les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios pero el fariseo no no pero el fariseo no fue en ningún momento a pedir perdón no no en ningún momento va a pedir perdón ahí el publicano estoy seguro que sí perdóname porque robé perdóname porque le saqué es que cuando él reconoce que es pecador ¿verdad? ahí ya es el primer paso y evidentemente estaba sintiendo dolor por su vida como era porque dice que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecado y decía oh Dios ten compasión de mí que soy pecador así es da para mucho más el tiempo avanzado la verdad que sí el tiempo avanzado avanzado y creo que el próximo programa vamos a continuar con un poquito más quizás del fariseo y del publicano y vamos a darle la aplicación a nuestros días también pero queremos que quede bien en claro quién era uno quién era el otro y qué actitud estaba teniendo uno y qué actitud estaba teniendo uno así es correcto pero bueno te esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde hora de la montaña aquí en los Estados Unidos para poder ver esta segunda parte de la parábola del fariseo y el publicano así es pero ahora terminamos con una oración exactamente me leíste el pensamiento ok bendito padre que está en los cielos gracias le damos por haber estado junto a nosotros gracias por habernos acompañado y habernos enseñado un poco más de su palabra permita que podamos seguir aprendiendo de ella y señor gracias por su compañía hasta aquí en su precioso nombre gracias a todos ustedes también por habernos acompañado por haber estado ahí y por juntos habernos permitido entonces aprender más acerca de nuestro maravilloso señor como bien dijo mi esposo te esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde tenés una cita que no te la podés perder dijéramos en otros tiempos paren verdad las rotativas paren las rotativas así es detengan todo porque a las 7 de la tarde nos encontramos para aprender lo que el señor tiene para cada uno de nosotros no de boca nuestra sino de boca de nuestra de nuestro Dios que es lo más importante que hay así es será hasta la próxima entonces bendiciones bendiciones